Otoño Las hojas naranjas caen Sus calabazas acompañan el viaje Me dirán dulces ¿Cuántos serán esta vez? ¿Qué tantos sucios trucos planeaste hoy? Hola tío hombre lobo Que cola tan fea No te da vergüenza Vete Que te pido cosa horrenda No te quiero aquí Quitas la diversión Las palabras con orgullo Solo se atrapan en mi corazón Quedó prohibido romperse Señor mostaza Y señor ketchup No piensas que nada pasó Cuando veo todo su cucharón Bullos de fresa Panada, choclercris No importa Tú nunca podrías llenarte Espresso, jelly Galletas con pasar Pero eres un muñeco Y no comes nada Mucho gusto sirena No estás muy gorda Ponte En forma Ya Loca 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 No importa Si Los muñecos salieron En calle Oigan, habrá dulce o truco Tú no tienes talento así que deja ya de respirar No se comparen con ellos si dices ser una persona normal Tú solo me das decepción, no tienes algo mejor que hacer No importará mis sueños capaz, una misión es otra vez a mi piel Es culpa mía sentirme así, es culpa mía confiar en ti Es culpa mía maldecirme, es culpa mía leerte a ti Son muñecos sin corazón aunque tu rostro sea humano En ko, me lo intento, escucha tus críticas nutritivas Tú le lapieta talupasha Tú le lapieta talupasha Tú le lapieta talupasha Tú le lapieta talupasha Tú le luce petata le lupapa Miras arriba como brilla el cielo Fantasas estrellas sobre un mundo nuevo Fíjate bien tu futuro empieza a brillar Dentro de poco podrás lanzarte solo a volar Siente el ritmo que me hace vibrar Me ayuda de nuevo al respirar Te está pidiendo el corazón Necesitas otra dirección Pero antes de marchar de aquí Quiero saber, saber ¿Cuándo te volveré a ver? ¿Cuándo te volveré a ver? ¿Cuándo te volveré a ver? Quiero saber ¿Cuándo te volveré a ver?